Un saludo a todas las radios dominicas del Perú y América. Nos encontramos con Monseñor David Martínez de Aguirre, nuevo obispo coajutor del vicariato de Puerto Maldonado. Bienvenido Monseñor. ¿Cómo ha tomado este nombramiento del Papa Francisco para servir en este vicariato? Bueno, no sabría cómo definirlo. Me quedé un poco aturdido y estos varios días sin saber muy bien qué es lo que de repente ha ocurrido en mi vida. Pero bueno, pues poco a poco voy asumiendo, gracias a los hermanos, gracias a tantas personas que me están dando ánimo, su apoyo, gracias también a Monseñor Paco, Monseñor Francisco, al Señor Nuncio. Me voy sintiendo más animado y poco a poco voy asumiendo este salir de donde estaban. Me han sacado de la vida que estaba llevando, del día a día, y de repente pues me va a tocar asumir una realidad que, bueno, es más de lo mismo, pero ciertamente diferente. Usted dice, es más de lo mismo, pero ciertamente diferente. ¿Cuál es la diferencia del trabajo que ya usted ha venido realizando en esta zona de Puerto Maldonado? Bueno, llevo 13 años en la selva, viviendo en la misión de Kirigeti, entre los pueblos indígenas, machigengas, caquinte, axáninka. El vicarato apostólico es una realidad muy amplia, muy extensa, culturalmente, geográficamente. La diferencia está en que mi vida hasta ahora ha estado muy vivida, pues mucho más intensamente en relación con estos pueblos indígenas de la misión, pues visitando las comunidades, en un contacto muy directo con ellos, compartiendo sus dificultades, sus alegrías, sus esperanzas también, acompañándoles muy de cerca. Y ahora, bueno, pues tengo que salir de este medio netamente indígena, que es donde estaba, y me tengo que trasladar a vivir a Puerto Maldonado. Evidentemente, desde allí, pues mantendremos las mismas opciones y mantendremos la misma dinámica, también los mismos afectos, los mismos cariños. La visión ahora es un poquito más amplia, de ser una visión un poco más reducida, la misión de Kirigeti, pues ahora me toca tener una visión un poco más amplia de todo el vicariato, que es muy grande. El vicariato, que es el vicariato de Puerto Maldonado, ¿qué comprende? Porque mucha gente quizás se imagina que Puerto Maldonado es una ciudad y que usted va a estar en su obispado y va a dirigir desde su obispado. Para quienes nos escuchan, fuera del Perú, Puerto Maldonado está situado en la selva peruana. ¿Qué comprende este vicariato? ¿Qué zonas comprende? ¿Qué culturas hay? ¿Qué dialectos también hay? Me dijeron que usted tuvo que aprender uno de los dialectos. Cuéntenos un poquito toda esta historia. Bueno, pues el vicariato es muy grande, son 150.000 kilómetros cuadrados, esto es más grande que varias provincias del Perú. Comprende la zona del Purús, luego comprende Ucayali, es desde la desembocadura del Tambo, desde Atalaya, y todo lo que es la zona del Urubamba hasta la selva Cusqueña, y luego el Madre de Dios. Entonces es una región muy amplia, marcada en estas tres zonas, el Madre de Dios, Alto y Bajo Madre de Dios, el Urubamba, Alto y Bajo Urubamba, y el Purús. Son tres realidades diferentes, con su problemática diferente, similar en algunas cosas, pero una situación diferente cada zona, y muy, muy alejadas entre sí. Al Purús, la forma natural de ingreso es por Pucalpa. A la zona del Bajo Urubamba, pues también se ingresa o por Pucalpa, o por Satipo, por la carretera central. A la zona del Alto Urubamba, ingresamos por Cusco, Quillabamba. La zona del Alto Madre de Dios es Cusco, sin tuya. La zona de Maldonado ya es, pues directamente a Maldonado. Entonces, para transportarse, para trasladarse desde Puerto Maldonado al Purús o al Bajo Urubamba, hay que salir hasta Lima y volver a ingresar. Entonces estamos hablando de unas distancias tremendas. He escuchado también, en alguna oportunidad, que hay puntos donde hay que trasladarse en canoas, hay que cruzar el río. Cuéntenos un poquito. El Purús es una región que está aislada del resto del Perú. El único acceso, estamos hablando del Perú, del Purús es en el suroriente peruano, limítrofe con Brasil. Está aislado, la única forma de comunicarse es por vía aérea. Los nativos, sí, tradicionalmente se han comunicado por sus varaderos de los ríos. La zona del Bajo Urubamba, no hay ninguna carretera que le comunique con ningún sitio. Todo el transporte es fluvial o vía aérea, con pequeñas avionetas. En la zona del Alto Urubamba, sí hay carreteras, pero también algunas zonas tienen que ser atendidas con canoa, por la zona del Pongo. Y en el Alto Madre de Dios, pues también las comunidades del Manú, las comunidades de Alto Madre de Dios, se atienden con la canoa. El río es el medio de comunicación en las comunidades nativas. Son muchos pueblos, los que hay muchas etnias, no les habría hora de enumerar todas, pero bueno, pues están toda la familia Dambut, la familia Arawat, la familia Pano, ya que engloban diferentes pueblos, los Kasinahuas, Yaminahuas, los mismos Nahuas, Machigengas, Ashánicas, Caquintes, Llines. Luego están los Amarakairis, que son de la familia Dambut. Están ahora los Mascopiros, que son estos grupos que han quedado descolgados del resto de la sociedad indígena y que están acercándose a las comunidades, están queriendo buscar algo, pero todavía están muy temerosos porque tienen integrado todavía el cautiverio que han vivido en la época del caucho, como han tenido que apartarse del resto de la sociedad indígena y de la sociedad nacional por todas las barbaries a las que se les sometió. Bueno, hay muchos pueblos, están también los ESEJA, en la zona de Maldonado. Yo algunos no conozco y ahora va a ser una oportunidad desde Maldonado de acercarme un poquito más a esos grupos. Y luego está toda la población, que ya es amazónica, porque se ha hecho amazónica, que procede del Ande. En su día fueron inmigrantes de las alturas que bajaron a la selva y se han integrado en la Amazonía, es lo que llaman la población mestiza. El mestizaje que hay en el Madre de Dios y luego todas las comunidades cristianas, la zona de Quillabamba, también de Puerto Maldonado. Realmente es una misión que también implica mucha valentía de quienes están en esta misión y quienes trabajan también a diario en estos pueblos peruanos de la selva. Un vicariato, el Papa le encarga a una congregación, en este caso, le ha encargado a la Orden de Predicadores. Explíquenos un poquito el trabajo de los dominicos en esta zona. Bueno, los dominicos son más de 100 años desde que se creó este vicariato. Desde que llegó Monseñor Zubieta con aquellos primeros frailes a trabajar, que eran frailes peruanos. Desde que se empezó a trabajar se han ido tentando construir la iglesia. Y empezaron por la evangelización de los pueblos, con la creación de escuelas, de postas médicas, facilitando los medios de comunicación. Y poco a poco se fueron creando diferentes asentamientos, se fueron creando diferentes estructuras que fueron conformando lo que han sido hasta la organización política de las regiones, que se han ido creando de la mano muchas veces desde actuar de la iglesia, hasta todo lo que era la estructura eclesial, la comunidad del vicariato apostólico. Han sido muchos años de trabajo. La organización ha sido a través de misiones, a través de parroquias. Muchas de ellas se han ido cediendo al clero diocesano. De muchas zonas, los dominicos ya de muchas parroquias nos hemos retirado porque se creó un seminario. Hay sacerdotes diocesanos locales del vicariato. Y ellos han ido asumiendo esa realidad, sobre todo más en la zona de Puerto Maldonado y de Quillabamba. Como dominicos, pues hemos seguido presentes en esas realidades y nos hemos ido centrando más en lo que es la atención a los pueblos indígenas, que ha sido la prioridad desde el comienzo, desde que se inició nuestra presencia en la selva, pues ha sido nuestra prioridad atender a todos los pueblos indígenas que estaban tan abandonados, esclavizados y utilizados en ese momento. Y fue un llamado del Papa a atender esa realidad. Son cinco misiones y luego están dos parroquias, Quillabamba-Maldonado y cinco misiones. Sintuya, Coribeni, Timpía, Kirigeti, Sepawa. Esas son las cinco misiones. Luego hay otras presencias en las que también hay dominicos que dependen de Quillabamba o de Puerto Maldonado. Y desde ahí lo que se intenta trabajar es todo lo que es el ámbito de la evangelización, desde una actual más explícita, pues con catequesis, con formación de líderes, en todo lo que son los trabajos de educación. Es muy importante en los pueblos indígenas fortalecer la educación porque es una plataforma donde la iglesia puede tener una voz y puede ir creando una conciencia de autodefensa, de diálogo, de sentirse fortalecidos con la fe, para fortalecerse también en sus culturas, en su identidad. También se ha trabajado mucho en el ámbito de la salud, se ha ido cediendo ese espacio. Un poquito todo lo que son los trabajos de la iglesia. Evidentemente los medios de comunicación social también se han estado muy presentes, se sigue manteniendo lo que es Radio Quillabamba, está la Radio Madre de Dios, tenemos el Centro Cultural aquí José Pioaza, que es un vocero muy importante de todas las reivindicaciones de los pueblos indígenas, es una voz de la iglesia también sobre la contención de estos pueblos. Monseñor, en este camino de misión que usted ha tenido, como le decíamos al inicio, usted aprendió uno de los dialectos. Me gustaría mucho que usted envíe un mensaje en ese dialecto, creo que es el machilenga, si no me equivoco. Bueno, primero tengo que aclarar una cosa. Los que no entienden el machilenga solo se creen que yo he aprendido machilenga. No he aprendido el idioma machilenga, si he aprendido algunas palabras, he podido llegar a comprender algunas de las conversaciones un poquitito, no todo, ni mucho menos, muy poquitito. Y he logrado poder expresar alguna cosita del machilenga. No soy ni mucho menos, me considero que esté ducho en esta lengua y los mismos paisanos lo saben, aunque ellos son cariños y dicen, no, el padre de la vida ha aprendido. No, ellos saben que hablo como puedo, como niño, peor que como niño. Ciertamente cuando llegué a Kirigeti le pregunté al señor Pancho, a Francisco Dávila, qué tengo que hacer para ser como tú y me dijo, aprende mi idioma. Y dije, ujo, uy, cómo va a ser. Bueno, pues maica, no coa que, noña que empira, no rinta que empito baiti, maica, naro, padre y Francisco, papa, coa que nanaron anta valleta que era Maldonado que, y anta, ata nana, naro, que era teno gotero, teno gotero, te hago karate, ata nana, cantan quinchada, noña que empi, no rinta que empito baiti, y no coa que nan tabelleta que era si, en amuita que empira, biruegi, maganiro, no xa ningai, hay que ir o maganiro, machigen, atimanguichira, inkenixike, amazoniake, indaga timai. Ahora le pido que su mensaje sea en español para todas las radios de habla hispana. Lo que estaba diciendo es que les quiero mucho, que me ha pedido desde la iglesia el papa que asuma este ministerio, y que ahora tendré que ir a Puerto Maldonado, pues a trabajar por la iglesia, por todos ellos, por todas las personas que viven en nuestros bosques, en la selva, y que les quiero mucho. Monseñor, muchísimas gracias por la entrevista, y antes de terminar, me pediría su bendición a todo nuestro público oyente, que con placer ha estado escuchando esta entrevista. Pues le pido a Dios Padre bueno y misericordioso, al Padre de todos los pueblos, que derrame sobre nosotros su bendición, que nos haga sentirnos cerca de Él, que seamos capaces de responder a ese llamado de conversión diario, de encontrarnos con Jesucristo, que Él derrame sobre nosotros su Espíritu Santo, que nos bendiga, y que nos dé fortaleza para anunciar el Evangelio de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor. Hemos tenido la grata entrevista con Monseñor David Martínez de Aguirre, para todas las radios dominicas en el Perú y Latinoamérica. Muchísimas gracias, Monseñor. Se despide Patricia Ruiz. Dificultades, sus alegrías, sus esperanzas también, acompañándoles muy de cerca. Y ahora, bueno, pues tengo que salir de este medio netamente indígena, que es donde estaba, y me tengo que trasladar a vivir a Puerto Maldonado. Evidentemente, desde allí, pues mantendremos las mismas opciones, y mantendremos la misma dinámica, también los mismos afectos, los mismos cariños. La visión ahora es un poquito más amplia. De ser una visión un poco más reducida, la misión de Kiriegeti, pues ahora me toca tener una visión un poco más amplia de todo el vicariato, que es muy grande. El vicariato, que es el vicariato de Puerto Maldonado, ¿qué comprende? Porque mucha gente quizás se imagina que Puerto Maldonado es una ciudad y que usted va a estar en su obispado y va a dirigir desde su obispado. Para quienes nos escuchan, fuera del Perú, Puerto Maldonado está situado en la selva peruana. ¿Qué comprende este vicariato? ¿Qué zonas comprende? ¿Qué culturas hay? ¿Qué dialectos también hay? Me dijeron que usted tuvo que aprender uno de los dialectos. Cuéntenos un poquito toda esta historia. Bueno, pues el vicariato es muy grande, son 150.000 kilómetros cuadrados, esto es más grande que varias provincias del Perú. Comprende la zona del Purús, luego comprende Ucayali, es desde la desembocadura del Tambo, desde Atalaya, y todo lo que es la zona del Urubamba hasta la selva cusqueña, y luego el Madre de Dios. Entonces es una región muy amplia, marcada en estas tres zonas, el Madre de Dios, Alto y Bajo Madre de Dios, el Urubamba, Alto y Bajo Urubamba, y el Burús. Son tres realidades diferentes, con su problemática diferente, similar en algunas cosas, pero una situación diferente en cada zona. Y muy empezó a trabajar, se han ido tentando construir la iglesia. Y empezaron por la evangelización de los pueblos, con la creación de escuelas, de postas médicas, facilitando los medios de comunicación, y poco a poco se fueron creando diferentes asentamientos, se fueron creando diferentes estructuras, que fueron conformando lo que han sido hasta la organización política de las regiones, que se han ido creando de la mano muchas veces de este actuar de la iglesia, hasta todo lo que era la estructura eclesial, la comunidad del gariato apostólico. Han sido muchos años de trabajo, la organización ha sido a través de misiones, a través de parroquias, muchas de ellas se han ido cediendo al clero diocesano. De muchas zonas, los dominicos, ya de muchas parroquias nos hemos retirado, porque se creó un seminario, hay sacerdotes diocesanos locales del vicariato, y ellos han ido asumiendo esa realidad, sobre todo más en la zona de Puerto Maldonado y de Quillabamba. Como dominicos, pues hemos seguido presentes en esas realidades, y nos hemos ido centrando más en lo que es la atención a los pueblos indígenas, que ha sido la prioridad desde el comienzo, desde que se inició nuestra presencia en la selva, pues ya ha sido nuestra prioridad, atender a todos los pueblos indígenas que estaban tan abandonados, esclavizados y utilizados en ese momento. Y fue un llamado del Papa a atender esa realidad. Son cinco misiones, y luego están dos parroquias, que ya vamos a Maldonado, y cinco misiones. Sintuya, Coribeni, Timpía, Kirigeti, Sepawa. Esas son las cinco misiones. Luego hay otras presencias, en las que también hay dominicos, que dependen de Quillabamba o de Puerto Maldonado. Y desde ahí lo que se intenta trabajar es todo lo que es el ámbito de la evangelización, desde unas horas muy alejadas entre sí. Al Purús, la forma natural de ingreso es por Pucalpa. A la zona del Bajo Urubamba, pues también se ingresa o por Pucalpa o por Satipo, por la carretera central. A la zona del Alto Urubamba, ingresamos por Cusco, Quillabamba. La zona del Alto Madre de Dios es Cusco, Sintuya. La zona de Maldonado ya es, pues directamente a Maldonado. Entonces, para transportarse, para trasladarse desde Puerto Maldonado al Purús o al Bajo Urubamba, hay que salir hasta Lima y volver a ingresar. Entonces, estamos hablando de unas distancias tremendas. He escuchado también, en alguna oportunidad, que hay puntos donde hay que trasladarse en canoas, hay que cruzar el río. Cuéntenos un poquito. El Purús es una región que está aislada del resto del Perú. El único acceso, estamos hablando del Perú, del Purús es en el suroriente peruano, limítrofe con Brasil. Está aislado, la única forma de comunicarse es por vía aérea. Los nativos, sí, tradicionalmente, se han comunicado por sus baladeros de los ríos. La zona del Bajo Urubamba, no hay ninguna carretera que le comunique con ningún sitio. Todo el transporte es fluvial o vía aérea, con pequeñas avionetas. En la zona del Alto Urubamba, sí hay carreteras, pero también algunas zonas tienen que ser atendidas con canoa, por la zona del Pongo. Y en el Alto Madre de Dios, pues también, las comunidades del Manú, las comunidades de Alto Madre de Dios se atienden con la canoa. El río es el medio de comunicación en las comunidades nativas. Son muchos pueblos, los que hay muchas etnias, no les habría hora de nombrar todas, pero bueno, pues están toda la familia de Ambu. Un saludo a todas las radios dominicas del Perú y América. Nos encontramos con Monseñor David Martínez de Aguirre, nuevo obispo coajutor del vicariato de Puerto Maldonado. Bienvenido, Monseñor. ¿Cómo ha tomado este nombramiento del Papa Francisco para servir en este vicariato? Bueno, no sabría cómo definirlo. Me quedé un poco aturdido y estos varios días sin saber muy bien qué es lo que, pues de repente, ha ocurrido en mi vida. Pero bueno, pues poco a poco voy asumiendo, gracias a los hermanos, gracias a tantas personas que me están dando ánimos su apoyo, gracias también a Monseñor Paco, Monseñor Francisco, al señor Nuncio. Me voy sintiendo más animado y poco a poco voy asumiendo este salir de donde estaban. Me han sacado de la vida que estaba llevando, del día a día y de repente, pues me va a tocar asumir una realidad que, bueno, es más de lo mismo, pero ciertamente diferente. Usted dice, es más de lo mismo, pero ciertamente diferente. ¿Cuál es la diferencia del trabajo que ya usted ha venido realizando en esta zona de Puerto Maldonado? Bueno, llevo 13 años en la selva, viviendo en la misión de Kirigeti, entre los pueblos indígenas, Machigengas, Caquinte, Axáninka. El vicarato apostólico es una realidad muy amplia, muy extensa, culturalmente, geográficamente. La diferencia está en que mi vida hasta ahora ha estado muy vivida pues mucho más intensamente en relación con esta vida de estos pueblos indígenas de la misión, pues visitando las comunidades, en un contacto muy directo con ellos, compartiendo su origen de la familia Arawad, la familia Pano, ya que engloban diferentes pueblos, los Casinahuas, Yaminahuas, los mismos Nahuas, Machigengas, Axáninkas, Caquintes, Llines, luego están los Amaracairis, que son de la familia Dambut, están ahora los Mascopiros, que son estos grupos que han quedado descolgados, del resto de la sociedad indígena, y que están acercándose a las comunidades, están queriendo buscar algo, pero todavía están muy temerosos, porque tienen integrado todavía el cautiverio que han vivido en la época del caucho, como han tenido que apartarse del resto de la sociedad indígena y de la sociedad nacional, por todas las barbaries a las que se les sometió. Bueno, hay muchos pueblos, están también los ESEJA, en la zona de Maldonado, yo algunos no conozco, y ahora va a ser una oportunidad desde Maldonado de acercarme un poquito más a esos grupos. Y luego está toda la población, que ya es amazónica, porque se ha hecho amazónica, que procede del Ande, en su día fueron inmigrantes de las alturas, que bajaron a la selva, y se han integrado en la Amazonía, es lo que llaman la población mestiza, es el mestizaje que hay en el Madre de Dios, y luego todas las comunidades cristianas, la zona de Quillabamba, también de Puerto Maldonado. Realmente es una misión y también implica mucha valentía de quienes están en esta misión y quienes trabajan también a diario en estos pueblos peruanos de la selva. Un vicariato, el Papa le encarga a una congregación, en este caso, le ha encargado la orden de predicadores. Explíquenos un poquito el trabajo de los dominicos en esta zona. Bueno, los dominicos son más de 100 años desde que se creó este vicariato, desde que llegó Monseñor Zubieta con aquellos primeros frailes a trabajar, que eran frailes peruanos, desde que se empezó